Hay novedades respecto a la inscripción de los talleres, me gustaría que me cuentes. Sí, bueno, ya a partir de la semana que viene arrancamos con lo que son los talleres municipales. Vamos a estar informando bien cuáles son los cursos que se van a estar, los talleres que se van a estar brindando. Continuamos con lo que ya veníamos de años anteriores. El año pasado no alcanzamos a iniciar los talleres, este año esperemos que sí. Bueno, esto es un día a día, así que vemos cómo vamos a ir trabajando. Pero va a haber actividades para todos, de los más chiquititos hasta los grandes, hasta 60 años, que es lo que se nos permite por protocolo. Lo que ya están abiertas las inscripciones son para los talleres del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de UNER, como lo venimos trabajando desde hace muchos años, lo que es el taller de italiano y de fotografía. Italiano con los niveles inicial, intermedio y avanzado. Y fotografía, bueno, es un nivel único, digamos, pero con una dinámica distinta a la que tiene lo que es italiano. Bueno, todo lo que se quieran inscribir estos cursos, nos llaman acá a la municipalidad o se acercan, nosotros le hacemos la inscripción. Y además el departamento invita a los que quieran formar parte de lo que es el taller de producciones radiofónicas y danzas folclóricas, que también se están abriendo esos cursos. Pero bueno, la inscripción se hace en Paraná, cualquier cosita nosotros les podemos pasar los números de teléfono para que se puedan inscribir a esos cursos. Bien, sabemos todos la buena aceptación que han tenido los italianos y el de fotografía, en Cerrito de la Fotografía, ya instalados desde hace mucho tiempo y con una continuidad que realmente por ahí sorprende, ¿no? La buena aceptación que tiene año tras año. Sí, no me quiero equivocar, pero yo creo que cerca de 10 años hace que ya que el curso de fotografía se está dando acá en Cerrito. Hay mucha gente que viene participando todos los años, gente que se sigue sumando a las propuestas. La gente que se sumó el año pasado en pandemia, se volvió a aprender en esta oportunidad también. Son dinámicas distintas las que estamos acostumbrados, formas de trabajar distintas, pero que también ha hecho que la gente encuentre su espacio en las redes, a través de la virtualidad, que por ahí muchos no estaban acostumbrados a hacerlo. Hay gente grande, inscripto en estos cursos, y bueno, que a la medida que la gente se va inscribiendo, nos va comentando las dinámicas que son las clases, las atractivas que son, que esas dos horas de curso pasan muy rápido, así que realmente nos pone muy contentos también ser parte de Cerrito de esta propuesta para los adultos. ¿Siguen siendo gratuitos? Siguen siendo gratuitos, no hay límite de edad. Cualquier cosita, si hay alguna duda que nos surge a nosotros, ya vamos inmediatamente al departamento y ellos nos están asesorando, pero sin límite de edad, totalmente gratuitos. Dos horas cada clase, por semana. ¿Esto dónde se va a estar revisando, si es que ya está establecido? Es vía virtual, así que tengo entendido que los días lunes es lo que es fotografía, y los días viernes lo que es italiano. ¿Se mantienen los días? Se mantienen los días como años anteriores, exactamente. Eso es importante, la continuidad en el tiempo. Exacto, la gente que ya venía acostumbrada, se estaba organizada desde el año pasado también, lo volvió a acostumbrarse, se hizo una rutina de los viernes, por ejemplo, lo que es italiano tenía su horario, así que ahora hay un cambio, obviamente, porque se pasa de nivel, pero bueno, ya conocen al profesor, que eso es muy importante, a Sergio Medina, lo que es italiano, y a Raúl Perrier, lo que es en fotografía, bueno, que Raúl, no solamente con esto, sino que con cada una de las actividades que nosotros siempre nos han podido que nos acompañen con el taller, lo han estado haciendo, que ha sido muy, muy lindo. Dos excelentes profesores, pero más, sobre todo, dos excelentes personas. Sí, realmente, realmente. Muy predispuestas, con muchas ganas, y sobre todo que les gusta lo que están haciendo y se nota en cada uno de los talleres. Reiteramos, Malena, entonces, se pueden inscribir y se dan fotografía, por un lado, de la UNER, como así también en italiano. Exactamente, tanto italiano, en sus tres niveles, inicial, para aquel que no haya hecho nunca, o muchos lo empezaron antes, lo dejaron y quieren volver a arrancar, lo pueden hacer, intermedio, para lo que ya lo han estado haciendo y avanzado, para los que ya llevan varios años participando del taller, también puedan continuar. Y lo que es fotografía, es un solo nivel, pero con distintas temáticas de trabajo. Bueno, esperamos para la semana próxima, con los talleres ya locales, que ya teníamos, seguramente quizás se sumaron en otro más. Sí, 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 tenemos dos talleres más que se están sumando, y continuamos con lo que es arte, lo que es baile, lo que es banda, lo que es coro, así que bueno, me estoy en tango, me estoy olvidando de uno o dos, cestería, también vamos a estar continuando. Volverá a cestería, si Dios quiere. Así que bueno, vamos a comenzar con las inscripciones también, a partir de la semana que viene, para poder arrancar la próxima semana con las clases propiamente. Bueno, nos vemos la semana que viene para dar más detalles precisos de los talleres y cómo se hacen para inscribir. Sí, cómo no, muchas gracias, Sergio.